Master Live, Back Live presenta Rock de Inesio 3 con las bandas Cocay Cowboys, The Fallen Symmetry, Crowless, Híbrida y el debut de Sin Cadenas Este sábado 30 de noviembre a las 8pm en el Queco Bar, Avenida Grau 266 Barranco Auspicia, RC Estudios Producciones, Ruta Rock Perú, No Mercy Producciones, Rock de Inesio 3